A las nueve, hora de hablar con el ingeniero Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano. Esto es, al filo de las nueve, en Sin Censura, con Vicente Serrano. Ingeniero, cerramos la semana también con su opinión, adelante. Muchas gracias, mi gente, muy buenos días, muchachos, buenísimos además a todos los radioescuchos de Sin Censura. Hola, soy Luis Pelayo y esto es, al filo de las nueve, traigo a ustedes por una cortesía de mariscos, la grulla, las más exquisitos manjares que la mar ofrece, cálenos. Para cerrar la semana, estimados radioescuchos, aquí les traigo la segunda parte de los incidentes raciales que se han suscitado desde que el Trumpas ganó la presidencia y sus esbirros andan desatados. Este primer incidente es de particular importancia por el modus operandi que no quisiera que le fuera a suceder a usted. Fíjese bien, un hombre de origen musulmán que manejaba una camioneta en Cypress, Texas, notó que dos hombres blancos lo seguían muy de cerca. Al principio pensó que era solamente un par de lelos, esos quedan todavía en la guarapeta, porque ganó su jitercillo rapero. Y siguió manejando por otras cinco millas aproximadamente cuando se le emparejaron y le dijeron que bajara la ventana. El hombre pensando que querían pedirle orientación, la bajó, y cuando de repente le pasó por la cabeza una bomba molotov que hizo que su camioneta se incendiara y explotara. Y él sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y perdió un ojo queriendo apagar las llamas y fue a parar al hospital donde se encuentra grave. Ojo, este ejemplo lo pongo para que no se la vayan a pegar a ustedes. Otro, un anciano en Sarasota, Florida, anciano de compras en un mall, salió y se dirigía a su auto cuando un hombre blanco lo atacó a golpes diciéndole que parecía gay y que el presidente Trump había dicho que a darle con todos los gays hasta acabar con ellos. Tú conoces a mi presidente, ella dijo que tenemos permiso de darles en la maraca a todos los gays mientras le operaba una severa golpiza. El hombre de 73 años, quien está semiparalizado por una apoplejía, sufre de problemas cardíacos y tiene problemas renales, no era ni gay ni supo lo que le pasó hasta que se despertó en el hospital con un brazo roto, el pómulo roto y moretones en todo el cuerpo. El hombre prometió solicitar un permiso de portar armas a ver si se la vuelven a pegar, tan solo por vestir una jaoyana, Vicente. La última perla y nos vamos. Un ex policía de Nueva York fue detenido después de una serie de ataques con grafitis, sinagogas y escuelas cercanas. El energúmeno llamado Michael 71 fue cogido infraganti por las cámaras de seguridad que mandaron instalar a los pintores que ya estaban hartos de repintar las ofensas. Después se supo que el sosodicho había atacado cuatro sinagogas y 16 vehículos. Fue detenido por la policía, quien por cierto le llamó a su padre para decirle que iba a ir la policía a detenerlo. O sea, le dieron el pitazo a pesar de que ya no trabajaba ahí. El sujeto, por cierto, de origen indonesio, fue dado de baja del departamento por su temperamento volátil y por haber golpeado a una mujer embarazada con la macana en varias ocasiones. Hasta aquí la vamos a dejar, estimado, la escucha es porque quise poner estos tres ejemplos que bien le pueden suceder a ustedes. Si viaja por la carretera, por más que le piten, no se detenga hasta que llegue a una zona segura donde haya más gente. Si vea a alguien como el Orate S, el ex policía, no tome las cosas en su mano, fírmelo, tome fotos y repórtelos a la policía inmediatamente. Y finalmente si vea a alguien que es atacado, llame la policía de inmediato y al menos que sea karateka, cinta negra, ni le entre. Esas gentes son conocidas por cargar navajas, no pistolas. No se acerque. Y le vuelvo a hacer la recomendación. Cómprase un silbato de emergencia. Hay un silbato, Vicente, que cuesta como 15 dólares, que emite un sonido ensordecedor y vale la pena la inversión. Asimismo, vale la pena comprar una latita de gas pimienta, le puede salvar la vida. Y por último, Vicente, estoy de acuerdo con el reverendo José Landa Verde. Eso de la... He tenido a gente que ha sido recogida de la corte de tráfico, Vicente. Corte de tráfico. Es una falacia que solo están deportando criminales. Están deportando a quien se les antoja. Yo invito a Chuy García y a todos los que salieron tan bonitos y dignos ahí en la tele a que vayamos a las cortes y vean la realidad. Eso demuestra qué tan alejados están de la gente y cómo traen... Como ellos pencharola, pues no sufren. Si de veras hubiera voluntad política para hacer efectivo esto de lo del santuario, solo tomo una llamada del Rambo o una sesión del Consejo Municipal con los jueces de distrito a que cumplan la directriz, que no se hagan penitentes, que se toquen el corazón y vean el dolor y el daño tan inmenso que están causando de tantas familias. Mientras tanto, de lengua me trago un plato. Pronto estaremos haciendo un taller de autodefensa que se llama No abra la puerta en Joaquigan. Estamos afinando los detalles, los haremos saber aquí. Soy Luis Pelayo y esta es mi opinión aquí en Al Filo de las 9. He traído a ustedes por una cortesía de Mariscos La Gruya. Buena comida, buen servicio, buenos precios, la ferma y la cristiana. Y visítenos. Muchas gracias, Vicente, y hasta el lunes. Muchas gracias, Luis. Y para ponerle la cereza al pastel, nada más decir que el hombre que fue negado de convertirse en juez federal...